Estamos analizando en realidad, esperando que se den los números en definitiva, del resultado definitivo para hacer un análisis. El análisis a primera fase lo que se puede hacer es el fenómeno Miley. Fue muy importante a nivel nacional y en la provincia determinante a la hora de buscar nosotros remontar los votos obtenidos en las PASO. Si bien en mi circuito, en mi candidatura, en lo personal de la calidad de concejal, remontamos los votos, sacamos más votos que en las PASO, la remontada de votos que tuvo la candidata, o sea que tuvo Miley, fue impresionante. Creo que más duplicó los votos obtenidos en las PASO y fue lo que obviamente no nos permitió avanzar o hacer una mejor elección. ¿Por qué cree que Miley ha sacado muchos votos en la capital y en los distritos grandes, como por ejemplo Valle Viejo, y no así en el interior? Yo creo que por, no sé, puede llegar a ser por una cuestión también de las redes sociales, de la forma en la que llega Miley a su electorado, porque como decías, un candidato que no conoció el país o no vino a Catamarca, no anduvo. Los candidatos de ellos que no hicieron una campaña, escuchaba de alguna manera, no había algún par de afiches y nada más. No tuvieron una exposición pública, no llevaron sus propuestas del sector y consiguen tantos votos, creo que ha sido de alguna manera el fenómeno muy importante. O sea, nosotros caminamos llevando un mensaje a todo el electorado del sector, llevando nuestra propuesta, etcétera, y no lo vi en ellos de esa manera tan directa para que sea consecuente con la cantidad de votos obtenidos. Doctor, ¿qué va a pasar ahora conjunto por el cambio? Y creo que el partido, en realidad yo pertenezco a la Unión Cívica Radical y dentro del partido se tendrá que hacer un análisis a puerta cerrada, o sea, interno, y después ver conjuntos dentro de lo que es la estructura de Juntos por el Cambio, cuál es el rumbo o cuáles son las medidas que se toman, dado al resultado electoral obtenido no tan solo en la provincia, sino en todo el país. ¿No considera que tiene que haber una renovación, digamos, de dirigentes y demás? Yo creo que se deben plantear esas cuestiones puertas adentro para hacer un profundo análisis de las responsabilidades que pudiera haber habido o no de los dirigentes o que pudieran existir, pero desde el nivel nacional para abajo. Por el lugar que le tocó en estas elecciones, ¿ha sido una mala estrategia o falta de recursos por parte de Juntos por el Cambio en la provincia de Catamarca? No, bueno, la estrategia electoral, no te podría decir yo si ha sido buena o mala o una cuestión, pero sí la falta de recursos, obviamente, fue considerable. Nosotros no teníamos nada de recursos a la comparación de la que manejaba el oficialismo. Y bueno, sí en los últimos días ha sido determinante el movimiento al no tener recursos, lógicamente. Pero también hay que destacar, o sea, a pesar de los recursos, de la dádiva, de los movimientos, o sea, del movimiento de ese día de la elección con el armado de las mesas de trabajo, el llevado, el traslado a las personas a votar, la entrega de módulos, de dinero, entre otras cosas que se entregaban en el sector, el peronismo ha bajado en el circuito de las PASO acá, perdió 1.500 votos, 1.600 votos, o sea, eso también lo debemos considerar. O sea, nuestro trabajo por lo menos se fue refrescado en que bajó la cantidad de votos obtenidos en las PASO, ¿no? Y eso quiere decir, si bien la mayoría de esos votos que bajó fueron para Milay, también subimos nosotros en las PASO, porque no sucedió así en otros sectores, ¿no? ¿Esto es consecuencia de la interna radical que nunca terminó? No sé, yo no te podría decir que es consecuencia de la interna radical. Yo creo que después de las PASO se habló y todos trabajábamos, tirábamos para el mismo lado, pero sí creo que toda interna deja un desgaste natural en la dirigencia a la hora de salir a trabajar. Yo creo que la lista y la alianza fue sólida en el tema del trabajo, quizás faltó una estructura de trabajo y los recursos para formar esa estructura y poder hacer una campaña más sólida, ¿no?